Un saludo para todos los colombianos y colombianas, mi nombre es Nidia Marcela Osorio Salgado, soy representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia y por nuestro Partido Conservador Colombiano. Hago parte en el momento de la Comisión Cuarta, que corresponde a presupuesto Plan de Desarrollo. Fui coordinadora ponente del Plan de Desarrollo Prosperidad para Todos y en ello me identifico supremamente en el fortalecimiento y en la importancia que se le está dando a los municipios a través de los convenios planos, convenios a través de los cuales se llevará por parte del Gobierno Nacional asistencia técnica para todos los alcaldes de nuestro país, para que de la mano de personas que tengan conocimiento en planeación, en proyectos y logren identificar las vocaciones económicas de cada municipio, logremos hacer una inversión de los recursos que se multiplique en bienestar, en progreso, en desarrollo y en generación de empleo. Además, como mujer, dentro de la política pública enfocada a la equidad de género, hoy ya en la Comisión Legal de dicha equidad de género trabajaremos muchísimo porque las mujeres tengamos derechos, oportunidades similares en todo aspecto, político, económico, social, cultural y darle esa oportunidad en el empoderamiento económico que tanto necesitamos para poder responderle a nuestras familias de una manera mucho más adecuada y construir ese tejido social que tanto está necesitando nuestro país.